Austo Vallejo Figueroa reasumió la gubernatura de Michoacán en una reunión masiva con el gabinete legal, el gabinete ampliado y todos los funcionarios de la administración pública estatal. A sus colaboradores les dijo que está bien de salud y a los medios de comunicación les adelantó que no volverá a tocar el tema de la enfermedad por la cual estuvo ausente del poder ejecutivo estatal. Hoy voto de cabal la luz por lo que resumo el cargo del gobernador de Michoacán que el pueblo le confirió a mi salud, queda atrás y no volverá a tratarlo. Vallejo Figueroa expresó su confianza por continuar con el plan de desarrollo estatal, asegura sostener relaciones inmejorables con el gobierno federal. Fortaleceré la coordinación con el presidente de la república, Enrique Peña Nietzsche, su estima a los michoacanos, mucho la apreciamos. Sus próximas visitas mensuales al Estado serán de gran provecho para nuestra entidad. Las reformas que él impulsan transformarán a México. Ya en rueda de prensa, el cuatro veces alcalde de Morelia también expuso la necesidad de lograr acuerdos con representantes de partidos de oposición a quienes ve como potenciales aliados. En política no hay adversarios para mí en estos momentos, mucho menos enemigos. Los enemigos son la pobreza, es la delincuencia, son los problemas de educación, es el hambre, es el desempleo y para eso todos juntos debemos de jalar para sacar adelante a Michoacán. En rueda de prensa, durante el encuentro con su gabinete, Fausto Vallejo estuvo acompañado por Jesús Reina, quien fue gobernador interino durante su ausencia. ¡Gracias!